Gracias, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Martín, arquitecto, soy integrante del Colegio de Arquitectos del Bolsón. Hoy estoy acompañado gratamente por compañeros de la Asamblea de Organizaciones Sociales del Bolsón, Pablo Santiago, del colectivo de la Asociación Civil Alas, y Daniel Lugones, artista reconocido de la localidad y de la comarca. Bueno, hemos, desde hace bastante tiempo, cuando ya se había dado a conocer el tema de la audiencia pública que se realizó en el Manso la semana pasada, realizado infructuosas gestiones frente a CODEMA para poder acceder a la información pública que nos permitiera participar con conocimiento de causa del proyecto que se estaba analizando. Así que, bueno, en función de eso, varios ciudadanos y ciudadanas del Bolsón nos hemos quedado sin la posibilidad de participar, no solo por no tener la información, sino porque después, debido a cambios que, digamos que en la información que se dio a conocer públicamente, se cambiaron las fechas que tenían que ver con el límite para poder inscribirse, para poder participar de manera, pudiendo hablar en la audiencia, ¿no? Igualmente pudimos asistir a la audiencia como oyentes, y bueno, pudimos acceder finalmente a bastante información que nos era necesaria para poder analizar el proyecto. Bueno, todo esto consta en un amparo judicial que se ha presentado en Bariloche, digamos, de alguna manera, las pruebas de esto que estoy planteando, pero concretamente hoy lo que queríamos era poder acercarnos a esta comisión de trabajo para poder entregarles 245 firmas de vecinos del Bolsón y de la comarca, que concretamente estamos planteando la posibilidad de que se realice una audiencia complementaria en el Bolsón para que todas y todos podamos participar. Entonces, respecto a la audiencia pública de aprovechamiento de la central hidroeléctrica Lago Escondido Sociedad Anónima, por motivos que corresponden a CODEMA, varios son los ciudadanos y las ciudadanas de la comunidad del Bolsón que no han tenido la posibilidad de participar, comprendiendo esto como el concepto amplio de informarse, conocer y expresarse para decidir. La audiencia pública realizada en el manso permitió la expresión de una importante cantidad de personas, así como aportó información pública que otros tantos habían solicitado previamente y a la que no habían podido acceder. La ley de audiencias públicas no prevé que deba realizarse una sola y única instancia de consulta y participación. Ampliar la participación y realizar otras audiencias públicas en el Bolsón o en el Coyel simplemente aportaría a la pluralidad y no perjudica a nadie. La negativa de las autoridades, por parte de CODEMA estoy hablando, deja al descubierto la ausencia de la voluntad política para que el Estado garantice el derecho a la participación comunitaria en la toma de decisiones sobre las formas y los modos que afectan al territorio en que habitamos. Surge imprescindible entonces su intervención, le pedimos al Vicegobernador Bautista Mendior para exigir a los funcionarios del Ejecutivo Provincial el efectivo cumplimiento de las leyes que amparan a los habitantes como ciudadanos de pleno derecho en la provincia de Río Negro. Por lo dicho entonces, le solicitamos que disponga las gestiones necesarias frente a CODEMA para que se realice en el Bolsón una audiencia pública complementaria a la ya realizada, entendiendo que de no llevarse a cabo esta instancia ampliatoria para la participación de todas y todos los ciudadanos, el tratamiento legislativo para la concesión de aguas públicas carecerá de la legitimidad necesaria para la toma de decisiones de cara al pueblo de Río Negro. Entonces, sabiendo que ustedes finalmente van a tener que tratar esta cuestión de la concesión de aguas públicas, también les queremos decir que, por supuesto, esta campaña de Junta de Firmas va a continuar y le haremos llegar a todos los legisladores para que sepan y puedan considerar que la comunidad del Bolsón y de la Comarca Andina desea expresarse y no lo ha podido hacer la semana pasada en el mazo. Muchas gracias. 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 Gracias.